El queso es delicioso y en otros países es un alimento principal, no solo para degustar en grandes eventos, sino también dentro de la mesa diariamente. En Colombia la cultura del queso ha ido aumentando gracias a eventos que buscan posicionarlo para destacar sus propiedades, hacer un buen maridaje, conocer su versatilidad y las diferentes opciones al paladar. Justo este fin de semana en Medellín se realizará un evento en torno al queso. Invito a todos al Salón del Queso de la Ciudad de Medellín, Salón del Queso Carulla, que vamos a realizar del 14 al 16 de julio. Estamos ubicados en la Plaza Palmas del Parque Comercial El Tesoro. Vamos desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche.